Hasan, mira que tengo, el anillo, y mira que me han traído, uuuh, que bonito, gracias, 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 precioso colgante de plata con una preciosa florita y viene dentro de una cajita preciosa hecha de cuarzo y hueso, Hasan, el asmani de Marruecos, Marrakech, me ha mandado esta preciosidad hecha por él, este anillo precioso, trabajadísimo, mira que facetas, que trabajo de orfebrería más bonito, precioso, además también me ha regalado estas bolseras de cobre, por aquí, que va bien para la circulación sanguínea, porque se pone aquí, pulsando el pulso, esta y esta de aquí, dos preciosas pulseras de cobre, de Marruecos, Marrakech, mira que bonitas, con mi anillo nuevo, y mi colgante de plata, y la preciosa florita, y la cajita de hueso y cobre, bronce, me voy a poner el colgante que tiene un nudo aquí, lo deshago, dicen que los nudos en las cadenas son problemas que tenemos a resolver cuando se te hace un nudo en la cadena, y aquí había un nudo, pero lo vamos a resolver enseguida. Yo le doy mil millones de gracias a Hassan Elbasmani, mi amigo de Marruecos, de Marrakech, por estos regalos que me ha mandado un amigo mío, también que es vecino suyo de Marrakech, vive aquí en Roquetas, y me dijo que iba de viaje y que le iba a ver, y él aprovechó para mandarme estos detallitos que me acaban de traer ahora mismo, y bueno, pues contentísima, mil millones de gracias de corazón, y ahora no me lo puedo colgar, espera, ¿sabes? Me lo voy a poner, y digo, no lo puedo colgar, ahora, ya está. Así que llevo la luna, la florita, llevo la selenita blanca, y un cristal azul, y esta, que es como un agua marina, súper facetada y trabajada. Así que nada, con el corazón, gracias por estos presentes. Hassan Elbasmani